De verdad, la salud mental de los niños, qué importante que es, darles estabilidad para que puedan crecer sin problemas posteriores. Después los problemas vienen a salir en la adolescencia. Nosotros estamos conectados con Yacol Santamaría y Romina Gachoy. Buenas noches. ¿Cómo están? Hola, Maralí. Hola. Yo he notado, Romina, cuéntanos, ellos dos te dicen mamá. Los dos te llaman mamá a ti, Romina. El mamá Romina, sí, mami, mamá, así me dicen ya hace un buen tiempo. O sea, nació de ellos, fue, digamos, voluntario, no fue que ella es... ¿Cómo te llamaban antes de llamarte mamá Romina? Ellos cuando me conocían, o sea, cuando me conocieron me llamaban Romina. Nunca les pediría que ellos me digan mamá, es algo que les nació, les fluyó. Y un día me lo dijo Gia, de la nada, de forma muy natural, vino, me dio un abrazo y me dijo, mami, no se quería ir porque tenía que volver para la casa, en este caso de los kios, ese día. Se quería quedar más días y me dijo, mami, no me quiero ir. Esa fue la primera vez. Después siguió diciéndomelo ya muy naturalmente y, bueno, y después Bianco. Un día en el cuarto me dijo si me podía decir mami y se me caían las lágrimas de emoción porque, bueno, es una gran responsabilidad. Claro, porque además eso con los niños se gana. Los niños no dicen así nomás mamá o papá a un desconocido, sino tiene que haber una cierta química. Ellos tienen que sentir que reciben el mismo cariño que dan, ¿no? Para que ellos lo hagan de manera espontánea, ¿no? Eso a mí me parece meritorio, ¿no? Cuando alguien que no es tu sangre, tú no lo trajiste al mundo, tú no estuvo en tu panza, pero que sin embargo te puedan llamar mamá, es muy importante. Yo he tenido alguna vez una experiencia de vida así con una persona que crió a mi hijo. Por eso yo, de verdad, yo me quito el sombrero con aquellos padres que pueden criar a los hijos de sus mujeres o de sus esposos con el mismo cariño y devoción como si fueran los padres biológicos realmente. Sí, yo creo que estamos con el mismo amor y con la misma responsabilidad y dedicación que a mi hijo, ¿no? Biológico, o sea, es lo mismo con los tres. Siempre los hacemos sentir iguales a los tres y especiales a los tres desde el primer día que llegaron a casa. Entonces, es maravilloso y es muy emocionante que ellos me hayan ticido. Pero hay una parte, Romina y Jan Paul, que es importante en la crianza de los hijos. Criar no es fácil. Todos los padres lo sabemos. ¿Cómo hacen en el caso de que se porten mal, que no hicieron la tarea, no sé, que mintieron? ¿Cómo hacen para castigarlos? ¿Cuáles son los castigos? ¿Quién es el, digamos, el malo de los dos? ¿Cómo es que corrigen a los chicos? Bueno, acá es, digamos, entre comillas el malo, pero lo que hacemos es hacerlos reflexionar, nada más que eso. Yo soy muy engreidora, no te voy a negar. A ver, Jan Paul, entonces tú cuéntanos cómo, cómo, si tú eres el que pone, digamos, las, porque uno de los padres tiene que imponer, digamos, la disciplina, ¿no? Y cada hogar tiene una manera de desempeñarse diferente de otra. Sí, o sea, en el caso de nosotros es casi como el común denominador de los hogares, creo, que generalmente la mamá es la que engríe y el papá es el que pone la mano recta, ¿no? Entonces, a mí, digamos, que me ha tocado eso, pero un poco que no es tanto a mí, o sea, mi personalidad es bastante, yo soy un poco más relajado, ¿me entiendes? Yo quizás, muchas cosas que ellos hacen cuando a veces se pelean entre ellos, cosas por el estilo, entender, pero también he aprendido que es importante cuando pasan ese tipo de situaciones, a veces tener que ser un poco recto, para que ellos también entiendan que ese tipo de cosas no están bien. Entonces, nos causa gracia, justo ahora hablábamos con Otto, el día que hicimos la entrevista, porque pasamos por una conversación entre los dos, ¿no? Entre Romina y yo, porque decíamos, ¿cómo les vamos a decir cuando los chicos se corten mal o cuando hagan sus palomilladas, no? Porque la palabra castigo no nos gustaba. Estás castigado, no iba con nosotros. Y Romina me decía, hay que utilizar la palabra penitencia. Yo decía, pero penitencia es muy fuerte esa palabra, y luego buscamos en el diccionario... Esa penitencia que es como a reflexionar, ¿no? Allá no es malo, allá es lo más normal del mundo decir eso. Entonces, cuando yo lo vi en el diccionario, dije, oye, en realidad la palabra es lo más normal, o sea, exactamente es ir a reflexionar. Pero buscamos otra palabra y al final dijimos, hay que decirles que vayan a pensar. Entonces, es lo que hoy por hoy hacemos, ¿no? Cualquier cosa que pase con los tres, a pensar al cuarto. Vas a pensar en lo que has hecho, vas a reflexionar, y luego vamos a conversar. Y somos en ese sentido una familia funcional, porque cada cosa que pasa, luego nos reunimos y conversamos, ¿no? Hay mucha comunicación. Y a Jan Paul, a mí realmente, yo debo decir y creo que al público que lo ha visto, que ustedes están criando a los chicos, están integrados en una familia, pero sin embargo, a mucha gente todavía, y hay gente que sí te ha criticado públicamente, tu comportamiento en un momento dado de tu vida con tus hijos, ¿no? Tú te sentaste en el valor de la verdad con Beto Ortiz y los negaste como hijos, te alejaste de ellos, fuiste muy duro con esas criaturas. Sí, definitivamente es algo que para empezar lo entiendo. O sea, entiendo que existan personas que en su momento me hayan podido, tal vez juzgar, ¿no? Pero que hayan podido meter un comentario en base a mis actos, lo entiendo perfectamente, porque incluso yo cuando veo para atrás y veo ese tipo de situaciones, también tengo opiniones no necesariamente positivas hacia mi persona, ¿no? Es más, me sorprendo, digo, o sea, ¿qué me pasó? Quizá muy joven, muy maduro, en fin, poner los peros o los porqués no vienen al caso, ¿no? Hoy por hoy tengo claro que es algo que no estuvo bien, es algo que además tampoco me afecta, incluso cuando veo comentarios que posiblemente puedan haber hoy en día, lo sigo entendiendo, o sea, es normal, ¿no? Uno tiene que hacerse responsable. Pero has hablado con los niños de eso, de alguna manera. Sí, claro, claro. Sí, por supuesto, lo hemos conversado con Matos en su momento, y bueno, cuando lo hemos hablado, mis hijos hoy por hoy lo que me dicen es, va, va a ser tranquilo, papi, o sea, entendemos, ¿no? O sea, no quiero entrar mucho en detalles quizás de las cosas que hablamos, pero una vez que se conversó, a ellos les quedó, les quedaron muchas cosas claras, y hoy en día a ellos, realmente no es algo que les interese, porque ellos se basan en el día a día, ¿no? Ellos me dicen, a mí nadie así de sus palabras, ¿no? A nosotros nadie nos va a decir quién es mi papá y cuánto nos amas, papi, o sea, tranquilo, ¿no? Esto no es algo que me dicen hoy. Digo en el momento que en algún momento se habló de apoyo psicológico, porque ha sido algo de muchos años, que se han tenido que tocar muchos temas, como el que tú mencionas, con apoyo de profesionales, ¿no? Que han hecho un trabajo integral, que hemos hecho un trabajo integral en pro del desarrollo, en principio, de mis hijos y seguido de la familia. Sí, pues, porque lamentablemente, claro, lamentablemente esas cosas y cosas más terribles pasan cuando los matrimonios o las parejas se desintegran con hijos, ¿no? Entonces, los hijos salen pagando a veces los platos rotos de, digamos, las disoluciones, las crisis de amor, etcétera, son los que, las criaturitas son las que sienten primero, ¿no? O son las que están en el medio, ¿no? O son utilizadas como armas o son utilizadas, digamos, para fastidiar a la otra persona. Y realmente eso es algo que deberíamos no hacer nunca, ¿no? ¿Cómo han vivido la pandemia como familia? Debe ser estresante, Romina. No, nos ha unido muchísimo por encontrarla a nosotros como familia, nos ha reforzado mucho. Pero sin poder sacar a los chicos al parque, sin que vayan al colegio, porque a veces yo entiendo que veo a muchas de mis amigas que todo el día tener a los hijos en la casa metidos con las tareas, con, ¿no? Con el homeschool, con los juegos. Y esto es realmente cargante. Es una súper chamba. Pasa que imagínate, Magali, lo que puede significar para mí que en tantos años no tuve la oportunidad de poder dar tanto de mí, de disfrutar tanto de ellos, y la oportunidad que ha sido para mí la cuarentena, en principio, de poder disfrutarlos al máximo, entregarles lo mejor de mí al máximo. Y por otro lado, antes de la cuarentena, yo estuve trabajando en una orquesta de cumbia. Entonces, una de las cosas que a mí me afectaban era que yo trabajaba de la semana que tiene siete, cuatro o cinco días yo estaba afuera. Y pasaba muy poco tiempo en casa. Y yo realmente pedía, ¿no? Muchas veces al cielo, a Dios, pucha, como quisiera disfrutar más del tiempo en familia. Y de pronto se ve esta cuarentena que, en definitiva, generó estrés, angustia, ¿no? La mayoría de personas, pero en cuanto a tu pregunta de cómo hemos manejado esto, para nosotros ha sido una bendición. Con respeto al dolor que hay en medio de toda esta situación de la cuarentena, para nosotros ha sido, la verdad, algo hermoso. Y lo hemos sacado al juego al máximo. Y como familia, creo que no hemos estado a la altura, sino por encima incluso, porque se sabe que muchas familias han caído en estrés, los chicos se estresan, se pelean, las parejas se pelean, se separan. A nosotros, por el contrario, o sea, como te dijo Romina, nos ha unido demasiado y ha sacado lo mejor de nosotros. Yo quiero mostrarte un bite pequeñito, una declaración de Angie, para que ustedes tengan la respuesta. Yo lucho por mis hijos desde antes de que nacieran, porque desde antes de que nacieran él no los quería. Nunca los quiso, nunca me quiso. ¿Cómo los va a querer ahora? Y si lo estoy diciendo ahora, y si pensé que los quería, y quería pensar eso, es porque me engañaron bien. ¿Qué tienes que decir ante este comentario, Jean-Paul? Lo que pasa es que yo, por hoy, Magali, no hago eco de ese tipo de comentarios, y tampoco me gusta hablar de nadie, en realidad. No juzgo a nadie, prefiero mantenerme muy al margen, en una posición muy cauta. Así que preferiría no emitir comentarios, con respeto, con respeto que te merecen. Hay algo que, bueno, que nosotros, de alguna forma, mantenemos un cierto equilibrio, es porque yo creo que a los niños, la mirada, las sonrisas, no se pueden, digamos, ellos no lo pueden actuar, no son actores, los niños son espontáneos, transparentes, como un cristal. Y creo que a esos chicos, se los ve tranquilos, felices y unidos. De verdad, sigan haciéndolo. Y de repente, de alguna forma, enmendando lo que tal vez en el pasado hicieron mal. De verdad, los veo como una bonita familia. Me gustan mucho. Gracias, Romina. Gracias, Jean-Paul. Todo sea por la felicidad de esos niños. Y bueno, ¿y nosotros ahorita o después el corte? Después el corte, el estreno mundial de Me Estás Grabando. Viene con la participación especial de Canchita Centeno, pero, pero, hay una participación, una colaboración, colaboración ad honorem de Melisa Cluj. Volvemos. El productor y cantante y creativo Jordi Jauría, que ustedes ya lo conocen, este programa autor de grandes éxitos durante la pandemia, esta vez, se unió otra vez a DJ Mínimo y convocó a Canchita Centeno para grabar el hit de este momento. Ese va a ser el hit del otoño-invierno, ¿ah? Se los auguro. Me Estás Grabando, se llama el videoclip, que como dije, ha contado con la participación de Canchita, que Canchita estuvo acá, ¿se acuerdan que vino acá con sus zapatillas Gucci? Su cartera, Buitón, estuvo acá en el set. Tenemos esas imágenes de cuando Canchita estuvo acá en el set. Ahí está. Miren el detalle de las zapatillas Gucci, la cartera Buitón. Por eso yo decía que este videoclip y también esa participación de Canchita en nuestro programa tuvo la colaboración especial de Melisa Cluj. Porque ahora que vamos a ver el detrás de cámaras del videoclip, cómo lo grabaron y luego el videoclip, bueno, ahora les puedo revelar cuál es la participación especialísima de Melisa Cluj. Es que la cartera Buitón original y las zapatillas Gucci le pertenecen a Melisa Cluj. Y nos lo prestó de su clóset, de su clóset personal. Lo prestó a Canchita para que apareciera en esta aparición ese día que vino acá al programa el lunes. Y, por supuesto, lo ha vuelto a prestar para el videoclip. Así que acá les dejo con el detrás de cámaras de Me Estás Grabando, el nuevo hit Otoño-Invierno 2021. ¡Llegó la patrona de la maletera, Gerrrejo! Nadie vive aquí, estoy sin chamba, necesito una casa. ¡Vamos a invadir, Gerrrejo! ¡Ahí a poco el cuarto de George! ¡Ahí a poco el cuarto de La Habana! ¿Qué tal? Junté el de DJ Mínimo y Jordi Jauría, que se unieron para grabar a su estilo. El hit, Me Estás Grabando, en esta temporada verano-otoño, donde Canchita Centeno interpretó a Yajaira del Rima, chafándola estaba Gucci y la cartera Luis Butón de la Melisa Club. Te van a mandar a grabar acá un sitio así que hay bachitos, hay así como que huele a pichi, ¿no? No te puedo creer, Canchita. En serio, put**, que yo las cuido como oro. Te mato, te mato si es que las han hecho algo, las he hecho algo, no. De verdad que yo tengo dos puestas nada más. Yo no sé, pues que me la paguen. Pero mejor preguntemos a los creativos, ¿cómo se inspiraron? Lo escribimos rápido y lo produjo rápido. Dos horas nos hemos gustado. ¡En la maletera! ¡Una la maletera! ¡Search! Qué raro, no puedo creerlo, ¿dónde he terminado? Primero estaba en Rusia, ahora estoy toda sucia. Con ustedes en exclusiva para Magali TV La Firme, el videoclip, ¡me estás grabando! ¡Ja, ja, ja! Se fueron a la fiesta, no les importo nada. Al cumple de Yajaira, fueron a vacilar. Yajaira, ¿qué estás haciendo? ¡No te escondas! Están grabando. ¡No te quieta! Están grabando. ¡No te asustes! Están grabando. Es el hecho más vergonzoso. ¡No te escondas! Están grabando. ¡No te quieta! Están grabando. Están grabando. ¡Mochorno del año! Y está privado. Y un tono en cieneguilla, llegó Panchito, llegó Facunda. Sobrina y la foca, todos pa'l cumple Yajaira. Pero ¿quién los salvó? El Tombo salvador, ya te salvó. El Tombo salvador, ya te salvó. O sea, ¿quién es salvadora? Ya te salvó. Corona tiene Yajaira, presencia. En la maletera, búscala. En la maletera, que ahí está. En la maletera, píllala. En la maletera, metida como rata. ¡Yajaira, ¿qué estás haciendo? ¡No te escondas! ¡No te asuste! ¡No te escondas! ¡No te quieta! ¡No te asuste! ¡No te asuste! ¡Dochorno del año! Muade el touto, muade el touto, tototototototo, muade el todo, muade el todo, muade el totto. Fue uno, no, fueron dos, no, fueron tres, no, ¿cuántos fueron? Más de diez Fue uno, no, fueron dos, no, fueron tres, no, ¿cuántos fueron? Más de diez En la maletera, bóscala, en la maletera, y ahí está, en la maletera, píllala, mi tibra, como rata Otra vez regresaron los que ponen a temblar a todo Chollywood, te lo dije, y el mini, 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 mao Jordi Jauría, eso es lo que tú querías Me estás grabando, así que, esa fue el detrás de cámaras y la grabación, de verdad que Melissa Club no hubiera esperado que lo contáramos Pero lo teníamos que contar, se tenía que decir y se dijo Con esto, los dejamos hasta el día lunes, pasen muy buen fin de semana, los abrazo desde acá, bye bye